Hola gente hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de las pelotas Shine en esta versión para guitarra criolla que bueno este es un tutorial bastante improvisado está sin ensayar el tema porque me lo pidieron ayer pero como es muy fácil me decidí a hacerlo y la cosa vendría a ser así Acariciando el suelo todo se acaba de derrumbar ya no te puedo ver, decime dónde estás ya no te puedo ver, decime dónde vas mirando el mundo alrededor diciendo todo es diversión Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Shine, 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 shine Ahora estás pintando toda cara para cambiar ya no te puedo ver, decime dónde estás ya no te puedo ver, decime dónde vas ya no te puedo ver, decime dónde vas mirando el mundo alrededor diciendo todo es diversión que temazo bueno te paso los acordes hay dos acordes, casi todo el tema es en solo dos acordes que es la estrofa que vendría a ser un do que lo vamos a hacer con la cejilla en el traste tres sin pisar la sexta cuerda porque el do se empieza a rasguear a partir de la quinta cuerda pero por si le pegás sos medio bestia como yo y le pegás sin querer a la sexta yo la cejilla la armo a partir de la quinta cuerda y con la punta del dedo toco apenas la sexta por si le pego sin querer para que no suene ve que no suena la sexta entonces, cejilla ahí, segunda, tercera y cuarta cuerda en el traste cinco y vamos a hacer este arreglo que es sacar la cejilla para pegarle a la quinta cuerda al aire y estos dedos los dejamos ahí para hacer esto ay me equivoqué, tengo la pude al revés esa es la quinta y paso a hacer un fa que es la cejilla en el traste uno la tercera cuerda en el traste dos y la cuarta y la quinta cuerda en el traste tres y acá vamos a hacer un arreglo similar al que hicimos recién en el do esta vez sacando la cejilla para hacer sonar la sexta al aire entonces hacemos así esos son los dos acordes de todas las trofas estoy transpirando como bestia porque tengo que apagar el ventilador porque hace un quilombo pero hace un calor bárbaro entonces esos dos acordes es la estrofa y lo que vamos a hacer en la introducción vamos a rasguearlo de otra manera más que rasguearlo, sí, rasguearlo y aparte vamos a hacer sonar solo las cuerdas de arriba para darle un clima diferente a la introducción que la introducción llovieron como hice que marqué los golpes de la batería acá eso para darle un toque distinto entonces al comienzo vamos a golpear solo las cuerdas de arriba de cada acorde en el caso del do no hay que golpear la sexta o sí pero teniendo la muteada entonces vamos a hacer así y si podés también vamos a apagar un poco el sonido apoyando esta parte de la mano acá en el puente de la guitarra para hacer esto yo acá estoy haciendo los acordes con quinta, pará porque se van a confundir esa sería así, ves que estoy apoyando la palma de la mano acá bueno ahora lo hice exagerado para que se note, vendría a ser algo más así y ahí arrancamos el tema pegándole a todas las cuerdas bien vieron que cambia el clima, entra con más fuerza y bueno y hace con esos dos acordes todo el tema hasta, ah te muestro el golpe de batería, mirá empezamos, damos un golpe pero con las dos manos primero con esta, ves, lo hago en cámara lenta y rápido entonces hacemos ay me equivoqué viste ay me equivoqué porque el último golpe hay que darlo con esta mano para poder tener libre esta mano para ya armar el acorde te muestro del principio, mirá bueno, al final les voy a explicar un poco el rasgueo porque yo no explico los rasgueos pero este es un rasgueo bastante característico entonces voy a tratar de explicarlo un poco después va a la parte distinta que es un sol que es igual que el fa pero con la cejilla en el traste 3 esa es la parte que dice eso es un do con fa do con fa con este dedo hacemos una pequeña cejilla tocando la primera y segunda cuerdas en el traste 1 con este dedo la tercera cuerda en el traste 2 y con este dedo la cuarta cuerda en el traste 3 y con este la quinta cuerda en el traste 3 la sexta no debe sonar ese es el acorde y acá hace un arreglo que yo lo hice alguna vez recién que lo toqué no lo hice bien porque no lo practiqué que consiste en sacar este dedo que estamos pisando la quinta cuerda y pegarle a la quinta cuerda al aire para hacer esto vendría a ser esa parte que dice mirando al mundo al re ahí va mirando todo es diversión shine, 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 shine ¿eh? viste? y bueno y así es todo el tema ahora te voy a explicar un poco el rasgueo sin hacer los arreglos esto que hago o si no sé cómo me va a salir eh mirá ¿viste? a usted le gusta que le digan dos para arriba y tres para abajo y uno para el centro y otro para adentro a ver cómo es es uno para abajo otro para arriba otro para abajo otro para arriba otro para abajo y otro para abajo ¿eh? ¿eh? y después cambia el rasgueo en la parte del sol es así el rasgueo en esta parte a ver bueno no rompan las bolas con los rasgueos che vayan un profesor ¡chau! ¡chau!